Hola a todos, os hablo desde este despacho improvisado en mi casa, como supongo que estaréis haciendo todos o la mayoría de vosotros y quiero empezar primero mandando un emotivo recuerdo y apoyo a todas las personas que están sufriendo en primera persona o en sus entornos familiares estos efectos devastadores de la pandemia de este horroroso COVID-19 y también el reconocimiento a todos los profesionales que se dejan la piel diariamente para que podamos volver a la normalidad lo antes posible. Y yo simplemente quería destacar tres aspectos interesantes que están ocurriendo en este tiempo de estas seis semanas, cinco semanas de confinamiento. El primero, el agradecimiento especialmente a quienes forman parte del valor, también a las empresas que han colaborado, proveedoras nuestras, para que podamos hacer una transición muy tranquila de trabajar en la oficina, trabajar cada uno de nosotros desde casa. Somos 37 empleados, estamos en cinco o seis países distintos, tenemos una oficina en Londres, pero tenemos algún empleado que ha vuelto a su país de origen, Holanda, Portugal, Estados Unidos, por supuesto que los ingleses y la verdad es que todo se ha hecho con absoluta normalidad y hoy podemos decir con tranquilidad que estamos trabajando al 100% desde el punto de vista operativo. Y también a nuestros clientes que nos han acompañado, como siempre hacen y nos han apoyado en estos momentos de incertidumbre en que además los mercados han sufrido enormemente y como siempre nos han apoyado y nos han seguido en este camino difícil en estas últimas cinco o seis semanas. Y prueba de ello, los números al final hablan es que hemos hecho el mayor número de operaciones en seis semanas desde que Albarro está funcionando, mucho concretamente 1.600 aportaciones nuevas a nuestros fondos de inversión. El segundo, también destacar un aspecto positivo dentro del respeto a todo el sufrimiento que estamos viviendo y es una forma de trabajar distinta, salir de nuestra rutina, de nuestra zona de confort y abrir un poco a la creatividad y a pensar nuevas formas de trabajar. Nosotros seguimos reuniéndonos a menudo, concretamente lo hacemos diarente por las mañanas para marcar una hoja de ruta, para ver cuáles son los temas que realmente interesan a nuestros clientes, qué están ocurriendo en los mercados, cuáles son los factores fundamentales que afectan a nuestras carteras y generando muchas comunicaciones y muchas conversaciones con clientes para tratar de acortar esa brecha que nos impide estar con ellos, esa separación obligada en la que estamos todos inmersos, pues intentar cerrar esa brecha a través de mayor comunicación, mayor cercanía, mayor transparente que yo creo que está funcionando fantásticamente bien. Y producto también de esta nueva forma de pensar, pues hemos tenido un hito tecnológico en el que después de muchos meses trabajando, y quiero reconocer desde aquí a Sergio, Fernando Pacheco y a su equipo, hemos conseguido completar todo el proceso de alta operativa digital, de tal forma que alguien que quiera ser cliente de Alvalor, pues curiosamente desde el día 15 de marzo ya lo puede hacer sin necesidad de hacer el proceso presencial en esas oficinas. Y el tercer punto, digamos, es la fenomenal colaboración con los medios de comunicación, como puede ser Fans People, tanto los especialistas como los generalistas, pues yo creo que es un proceso importantísimo de transmitir a nuestros clientes y a la sociedad en general una foto correcta de lo que está ocurriendo. Y eso, pues en circunstancias tan confiados como la actual, creo que se está consiguiendo y nosotros nos sentimos muy apoyados y muy cercanos y muy arrapados por todos los medios de comunicación. Nada más que desearos a todos que sigáis bien, que estéis sanos, que nos podamos volver a la normalidad y ver pronto y que os vaya a todos muy bien. Muchas gracias por todo.